Muy buenos días para todos. Estamos participando aquí en la ciudad de Bogotá en el primer Congreso Internacional de Observatorios de Seguridad Vial. Hacemos parte, el Organismo de Tránsito de la Dorada Caldas, hacemos parte de la Red de Observatorios de Seguridad Vial. Y es importante empezar a pensar en seguridad vial, porque son más de, en los últimos 10 años el país ha enterrado más de 5.000 personas en accidentes de tránsito. Y esto no puede seguir pasando. No puede seguir pasando porque los accidentes de tránsito se están produciendo principalmente y las muertes se están presentando principalmente por exceso de velocidad, por conducir en estado de licoramiento y por no respetar las normas de tránsito. Entonces la invitación es que pensemos en seguridad vial, de que todos los actores viales, ciclistas, peatones, motociclistas, conductores de vehículos, entendamos que somos parte del problema pero somos parte de la solución. Entonces desde el Congreso Nacional Departamental y los territorios debemos pensar armónicamente en proteger las vidas, en trabajar conjuntamente para que en este nuevo decenio que se viene presentando en políticas públicas podamos reducir por lo menos la mitad de los muertos que se vienen presentando. En este 2021 fueron 7.126 personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito y esto es cruel. Esto es algo vil porque son personas que no tenían por qué estar hoy no existiendo. Tenían que estar como cualquier otro colombiano haciendo las actividades, trabajando por este país, trabajando por su familia. Entonces esto lo podemos considerar como una pandemia. Nos estamos auto exterminando día a día y es por eso. Hoy estoy aquí con el doctor Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien nos acompaña. Doctor Luis Felipe, un mensaje para la Dorada Caldas. Bueno, doctor Gómez, muchas gracias por estar en este primer Congreso Internacional de Observatorios de Seguridad Vial porque además hay que decir que la Dorada hace parte de esta red de observatorios para entender cuál es el problema y poder plantear soluciones efectivas. Como él bien lo decía, tenemos más de 7.000 personas que han perdido la vida en el año 2021 y este año vamos más de 2.000 personas que han perdido la vida en siniestros viales en Colombia. Es por eso que nuestra invitación fundamental es a conducir con precaución, a que entendamos que la seguridad vial es corresponsabilidad de todos, todos sumamos, todos tenemos un papel muy importante. Pero sobre todo, que entendamos que tenemos que protegernos a nosotros y a nuestros dos ciudadanos en el momento de movernos en las vías y para ello, el respetar los límites de velocidad, el respetar las señales de tránsito, en particular el par, el semáforo y el prohibido de lactar, y no conducir con el reflector a alcohol, tres tareas fundamentales y muy fáciles de seguir que nos ayudan a llegar bien a casa. Doctor Luis Felipe, muchas gracias por, digamos, esta armónica tarea a nivel nacional por construir esta red y trabajar por la seguridad vial de todos nuestros 50 millones de ciudadanos que tenemos en nuestro país. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a las personas que se conectan en este envío para que comprendamos un poco cómo podemos protegernos y cómo podemos colaborar en la seguridad vial. Un buen día para todos. Muchas gracias. Bueno, la Dorada Caldas y la Administración de la Dorada, hasta en mi corazón, está trabajando armónicamente para salvar vidas, proteger. Gracias. 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 Gracias.